Y tras la decisión del Constitucional de paralizar el trámite parlamentario para la renovación del Poder Judicial, las reacciones políticas no se han hecho esperar. Tanto la presidenta del Congreso como el del Senado han dicho que acatarán la decisión. Por su parte, miembros del Gobierno, tanto del PSOE como de Unidas Podemos, califican de muy grave la situación e incluso hablan de un golpe de Estado dado por la derecha judicial. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha anunciado este lunes que la Cámara acatará la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación de las enmiendas para la renovación del propio órgano de garantías que ahora está en trámite en el Senado pero ha defendido la actuación del Congreso durante la misma. Esperamos ser oídos y presentar ante el Tribunal nuestros argumentos para defender la autonomía parlamentaria así como las funciones de este poder. Por su parte, el presidente del Senado, Ander Gil, ha afirmado que la Cámara alta acatará y cumplirá la decisión del Pleno del Tribunal Constitucional, pero ha anunciado que una vez conocido y analizado el contenido y alcance de la resolución se estudiarán las vías para preservar la autonomía parlamentaria. Una vez conocido y analizado el contenido y alcance de la resolución se estudien las vías para preservar la autonomía parlamentaria. El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha señalado esta situación de gravedad para la democracia y ha acusado al Partido Popular de frenar los avances sociales a través de recursos judiciales. Con sus recursos judiciales, el Partido Popular quiere controlar el Parlamento, cuando es mayoría y cuando no lo es. Decidir qué se aprueba y qué no se aprueba. Hoy lamentablemente se ha abierto esa puerta y no sabemos a dónde nos conducirá. El resto de partidos se han pronunciado vía redes sociales ante lo ocurrido. La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha denunciado que la derecha política y judicial consuma un golpe sin precedentes a la democracia. El líder de Más País, Iñú Arrejón, ha declarado que se ha consumido el atropello democrático provocado por el órgano de garantías. Asimismo, Arrejón ha declarado que los magistrados han saltado la ley y han amordazado las Cortes elegidas por voto popular y por ello ha llamado a defender la democracia.